Bueno, como cada semana tengo el gusto y para fortuna de todos nosotros tener la plática que ha sido muy ilustrativa sobre todo porque no es muy común estar hablando de este sentido tan importante que tenemos, ¿no? El de la vista. Y el doctor cirujano oftalmólogo Rafael Gerardo Romero Flores ya está aquí con nosotros. En esta ocasión el tema es retinopatía diabética. Esto tiene que ver con la retina. ¿Pero qué tiene que ver con la diabetes, doctor? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mire, nada menos que la retinopatía diabética es una complicación muy importante de los pacientes que padecen la enfermedad de la diabetes. Eso es lo primero, ¿no? Es una infección ocular muy común y desafortunadamente muchos pacientes cuando la descubren es porque ya es demasiado tarde, ¿no? Ya está muy avanzado el problema. Esa es la gravedad realmente de la retinopatía diabética. ¿Y qué se puede hacer? O sea, ¿qué complicaciones o qué peligroso, qué tan riesgoso puede ser si no se atiende? Bueno, pues si no se atiende es tan riesgoso como que es la diabetes es la primera causa de ceguera a nivel mundial. Entonces, un paciente diabético que no se controla adecuadamente sí corre el riesgo de quedar ciego. Sí, porque hemos sabido que por la diabetes muchos pacientes que la sufren han tenido que sacrificar alguna parte de su cuerpo, sobre todo los tobillos o alguna cosa y la pierna. Sí, los pacientes diabéticos desafortunadamente las amputaciones de miembros inferiores son algo frecuente, que pierden los riñones también es algo muy común y que queden ciegos igualmente. Igualmente. Pero todo esto se da por el mal control de la enfermedad a lo largo de los años. ¿Para cuáles son los diagnósticos que uno ya puede notar que puede haber esta complicación en los ojos? Pues mire, si por ejemplo tomamos en cuenta que todo paciente diabético debiera revisarse los ojos cuando menos una vez al año, a partir del momento que tiene el diagnóstico, la verdad es que no tendría por qué haber ceguera a causa de la diabetes. O sea, sería muy raro que eso sucediera. El problema es que la inmensa mayoría de los pacientes no se revisan los ojos y lo triste es que la inmensa mayoría de los médicos que tratan a estos pacientes no les instruyen para que se revisen los ojos. Eso me parece aún más grave todavía. Porque el paciente no está obligado a saber de medicina, pero los médicos sí estamos obligados a saber los riesgos que corren nuestros pacientes. Entonces, digamos, un diagnóstico de retinopatía diabética, pues debiera hacerlo desde el médico internista, no únicamente el oftalmólogo, ¿no? El médico familiar, el médico general, los optometristas. Cuando un paciente va a ser excelente, si es diabético, con algo tan sencillo como asomarnos al interior de su ojo, podemos detectar casos de retinopatía diabética. Y pudiéramos diagnosticar los casos en los casos incipientes y no esperar hasta que el problema sea muy grave, tengan sangrados, tengan desprendimientos de retina, para después ver qué vamos a hacer o cómo lo vamos a solucionar. Ahora yo... ¿Vale? No, no, sí, continúe. Sí, yo creo que aquí la invitación sería para los colegas del área de la salud, médicos oftalmólogos, obviamente, médicos de cualquier especialidad que ven diabéticos, personal de enfermería que debería estar preparado y capacitado también para poder hacer diagnósticos tan sencillos como el de la retinopatía diabética en algunos casos, y las personas que se dedican a la optometría. Ya hacen optometrías con licenciatura, optometristas técnicos, optometristas prácticos, porque ese es un gran problema ahí, pero todos debieran saber revisar un ojo, al menos de vez en cuando, ¿no? Habrán casos más complicados, que no sea sencillo hacerlo, pero entonces diferirlo, pasarlo más bien con un médico oftalmólogo. Ahora, para evitarlo, ¿qué se puede hacer? Porque, pues, sobre todo los diabéticos, ¿no? Bueno, sí, son ellos los que van a padecerlo. Pues, mire, esto es más o menos sencillo. Si un paciente, a lo largo de los años que dure su enfermedad, se mantiene en buenos niveles de glucosa, en peso moderado o bajo, hace ejercicio, tiene buena alimentación, no tiene por qué tener retinopatía diabética. El problema es la indisciplina alimentaria, ¿verdad? El problema es el no tener ganas de bajar de peso, el no hacer el intento ni siquiera por hacer ejercicio, y los pretextos, pues, son miles, pero a fin de cuentas la enfermedad no perdona y se cobra su factura, porque un paciente diabético no necesariamente va a terminar ciego o con cirugías, pero un paciente diabético descuidado, decidioso, ese sí que va a terminar ahí. ¿Y hablar? Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Aquí en Cabo San Lucas? En Cabo San Lucas, exactamente. Yo estoy en el, sobre el Boulevard Lázaro Cárdenas, en el edificio Pioneros. Ahí ya tengo más de 20 años, así que supongo que ya sabe por dónde, pero para los que no lo sepan, estoy cerca de un lugar muy conocido que venden pizzas, y más o menos cerca de otro lugar muy conocido que venden hamburguesas, ¿no? O sea, está entre los dos clásicos de la fast food. Y de los clásicos que ocasionan mucha diabetes. Sí. Y pues ocasionan muchos problemas en la dieta. Así es, hay que buscar, digo, no es por otra cosa, pero hay que esmerarse en la alimentación más saludable, ¿no? Exactamente. Ahí radica todo, porque la diabetes no se trata solo con medicamentos. La diabetes debemos tratarla primero con una buena alimentación, buena actividad física, y buen descanso de parte del paciente. Muy bien. Doctor Rafael Romero, ¿en qué teléfono le pueden encontrar? Mi teléfono de contacto es el 624-143-6767. Muy bien, pues muchas gracias al cirujano-ostalmólogo, el doctor Rafael Gerardo Romero. Que le venga muy bien, doctor. Gracias, como siempre. André, pues. Gracias. Nos vemos. Buenas tardes. Hasta luego.